Facultad de Arquitectura y Diseño Alma Mater de cientos de egresados y actuales estudiantes, percibida más como un hogar que sólo como un lugar de estudio. Cada rincón lleno de recuerdos y experiencias que nos ayudaron a formar y nos siguen formando tanto en el ámbito personal como profesional. Y aunque para muchos no ha sido un trayecto fácil, todos coincidimos que lo vivido nos dejó enseñanzas que nos permitieron crecer y que no cambiaríamos por nada. Mucho que agradecer a la FAT, lo aprendido por los profesores, lo vivido en sus espacios y los amigos ganados. Sin embargo, nuestra FAT también ha sido víctima de la crisis del país y sus espacios no son aptos para albergar a sus estudiantes, profesores y personal. Hoy día vemos el deterioro que con el tiempo ha empezado a consumir los espacios que un día fueron parte de nuestra cotidianidad. Vemos instalaciones invadidas de plagas, salones deteriorados, baños desprovistos del servicio de agua, poco mantenimiento de áreas verdes y espacios de convivencia, aún así, nuestra voluntad para seguir creciendo académicamente es más fuerte, lo que ha impulsado a los estudiantes a aportar su granito de arena para la recuperación de estos espacios, con jornadas de trabajo semanales que van de la mano del servicio comunitario. Pero lamentablemente, este deterioro no es solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel académico, debido al bajo ingreso salarial de los profesores que han sido pilar fundamental para nuestra formación. No obstante, a raíz de esta problemática, nuestro agradecimiento hacia los profesores y nuestra motivación por avanzar, desde el Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño, surgió la iniciativa de generar una consulta estudiantil para conocer la disposición de los estudiantes a realizar un aporte económico a los docentes, que siguen dispuestos a impartir sus conocimientos. Dicha consulta tuvo un 95% de aceptación, lo que trajo como resultado los cursos intensivos de avance a distancia 2021, como estrategia de avance ante las principales problemáticas que presenta nuestra universidad y poder afrontar el periodo en actividad universitaria. En donde puedes ayudarnos para que logremos una vez más ser universidad, ser facultad y darle luz a nuestro pensamiento. Ayúdanos a llevar a cabo esta campaña de apadrinamiento y sea una luz para la FAD. ¿Cómo? Si eres egresado, allegado a la FADLUS, empresario o persona independiente, puedes ser el padrino académico de un estudiante de la FAD. Y así ayudarnos a dar avance a nuestro plan de estudio mediante los cursos intensivos de avance a distancia. Estos cursos intensivos serán acreditados como las materias que necesitamos cursar para seguir avanzando y llenándonos de conocimiento. Consiste en una ayuda a los profesores de 10 dólares por materia y apadrinando a un estudiante, ayudarán a cursar su cupo completo o la mitad de este. Tú, como padrino académico, puedes optar por tres paquetes de apadrinamiento. Cubrir el 100% de un estudiante, equivalente a 10 dólares. Cubrir el 50% de un estudiante, equivale a 5 dólares. O cubrir el 30% del estudiante, equivalente a 3 dólares. Y recuerda, no hay un límite con la cantidad de paquetes que deseas apadrinar. Tu selección estudiantil podrá ser aleatoria o particular. Y tu aporte puede ser público o anónimo. Si tú estás viendo esto, quieres formar parte de esta campaña. O conoces a alguien interesado en aportar en la educación universitaria. Súmense y se da una luz para la paz. Hoy, te necesitamos a ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Y a ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. La universidad puede ser divertida cuando hay mucho por lo que vivir. Los recuerdos, la vida escolar, las evaluaciones de la clase, las clases nocturnas y fuera de horario con esto de la pandemia, la llegada de la tesis, las noches sin dormir para poder entregar un trabajo, las dormidas en clases y, bueno, muchas anécdotas que podemos tener todos. Sí, estos son muchos de los recuerdos que nos han convertido en quienes somos hoy. Esos recuerdos formarán nuestra audacia en las oficinas. Formarán el tipo de personalidad que somos hoy y lo que seremos en un futuro. Formarán nuestra influencia en la universidad y el legado que podemos dejar en ella. La universidad es un camino para el aprendizaje. No tiene un punto de inicio, ni un punto final. Karl Harsberg pensaba que la universidad era el lugar en donde se profundiza hasta el infinito del conocimiento, en donde se encuentran, cuestionan y finalmente dialogan la diversidad de las ideas y creencias. La universidad es la institución generadora de pensamiento propio, transformador y con proyección en orden de la vida social. Es la universidad el espejo del pensamiento libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!